¿Este año van a estar en la rural? ¿Van a estar siempre? Sí, sí, sí. Nosotros del año de la firma arrancó en el año 2003. Hoy casualmente estábamos haciendo una reseña histórica porque teníamos que presentar en una empresa, con Sol, estábamos haciendo y viendo todo el camino cómo fue de Agromac del 2003. Y bueno, por eso me acuerdo que... Una reseña. Sí, de toda la histórica, de todo cómo pasó, en qué etapa, cómo estuvimos conformados en la sociedad, de todo, y que ahora la firma Agromac cayó en una firma familiar. Hoy la firma Agromac Saladillo está conformada con mi familia, mi papá que está acá, mis hermanos están en la sociedad, así que una empresa familiar. Por eso yo siempre agradezco a mi familia y a todos porque le debo todo a ellos y es una firma familiar. Lo que te quiero decir es que en la rural vamos a estar presentes como estamos en el 2003, no dejamos de estar ni en los momentos duros ni en los momentos... Bueno, así que vamos a estar presentes. Por eso la idea es hacer la inauguración grande del local ahora en septiembre, para que las máquinas nuevas que traemos poderlas llevar a la sociedad rural de Saladillo para apoyarlas. ¿Alguna innovación, Bochis, la rural sea algo dinámico? ¿Qué sé yo? Ponerle un poco... Y vamos a ver, por eso, vamos a ver cómo están con la entrega de máquinas y si puede ser, porque ya hay varias vendidas de gruesa de las máquinas nuevas de Crucianelli, pulvercadores, es plan, vamos a ver si podemos hacer algo, armar algo conjuntamente con la rural. Todavía no me junté como para hacer algo demostrativo, algo distinto. Porque la verdad que la sociedad rural tiene un predio bárbaro y siempre yo digo que hay que apoyarla a la sociedad rural. Aparte con la cantidad de empresas que hay acá de maquinarios, medio como que la rural no ha demostrado todo el potencial que tiene Saladillo en este rubro. Yo digo que en este rubro, yo tengo las sucursales en La Flore y en La Flore estamos solos. La única firma que hay de maquinaria agrícola es sobre la ruta 3, Agromac Saladillo. Y entonces vos ves el potencial que hay, vos da una vuelta a la ruta, más los que están adentro del pueblo en Saladillo y un potencial bárbaro como para aprovechar eso. La verdad que Saladillo, el rubro nuestro, está muy completito. Alguna vez con vos hablamos, soñamos, dijimos acá hay que hacer una mega muestra. ¿Estamos lejos de hacer una mega muestra? No, estaría muy bueno acá en la zona, estaría muy bueno. Se hizo, ¿te acuerdas cómo se hizo una vez? Estaría muy bueno. Pero no fueron los mejores años tampoco. Pero no fueron los mejores años. Yo digo que sería algo muy bueno acá para todo el centro de la provincia. Acá en Saladillo está en un lugar muy en la cuenca del Salón, pero muy, 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 yo te digo porque viajante, por todo. Están légicamente ubicados. Está muy bien, Saladillo sí, es una plaza muy importante. Sí, sí, por eso te apuntamos a la mega muestra, o sea, a ver, juntárselo y hacer los demostrativos. O sea, están en el norte siempre las mega muestras, ¿por qué no? El centro de la provincia de Buenos Aires. O la barría no lo hace, azul no lo hace, la pequeña no lo hace, el 5 lo hace, la flor no lo hace, ¿por qué no Saladillo? Por eso yo digo, sería muy importante poder hacer algo en Saladillo. Pero bueno, eso habría que charlarlo y hablarlo largamente, viste. Pero bueno, presente en la sociedad rural este año vamos a estar. Si se puede hacer algo dinámico, se va a hacer. Justo yo estoy haciendo el tema de la inauguración del local nuevo con todas las otras marcas para esa fecha, agosto, septiembre, para ver si puedo tener las mismas máquinas para llevarla a la sociedad rural. Bueno, te agradecemos que nos hayas prestado estos minutos, sabemos que estás con gente, estaban los clientes acá charlando con vos, medio te los echamos. Gracias por habernos recibido, Boche. No, gracias a ustedes por venir a visitarnos. Y bueno, este crecimiento de Agromac durante estos años se le debe mucho a los clientes que han confiado en mí y en la firma. Más en la firma, seña que la firma ha hecho bien las cosas. Entonces un agradecimiento muy especial a todos los clientes que confían en Agromac y a todo el personal de estos años que se ha puesto la camiseta y ha tirado para adelante por la empresa. ¡Gracias!